Con mucho cariño para ustedes, amigas y amigos, en Música en Dos Tiempos, Lucecita Benítez les canta con la orquesta, bajo la dirección del maestro Pedrito Rivera Toledo, la bonita selección de Antonio Cabambal, el topo, Las Manos del Campo. Lucecita Benítez De los héroes se levantan, acarician y enamoran a la tierra, hasta ver con el dulzor, el trabajo y la esperanza. Tus manos pequeñas y adorables, transparentes como un árbol en la luz, de la mañana, relucen en el campo como un fruto, suaves, tan ligeras como ramas, bellas crecen el sueño del futuro, el sueño del futuro de las callas que está en tus manos. ¡Esta womanja solo! ¡Esta womanja solo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!